Cumplido el tiempo Llegó el día del sacrificio Que los profetas anunciaron de antemano Todos nosotros éramos dignos de muerte Porque la muerte es la paga del pecado Solo quedaba el terrible día del juicio Para nosotros el castigo era inminente Pero el gran Dios quien por nosotros se hizo carne Vino a pagar nuestros pecados con su muerte ¿Por qué razón se le dio muerte a este inocente? En quien no hallaron ni una falta ni un pecado ¿Qué fue lo que hizo que Jesús, el Rey de Reyes Fuera en el mundo escarnecido y humillado? ¿Qué hizo Jesús para morir tan brutalmente? Allá en la cruz y con espinas coronado Es que en Jesús el Dios de amor se hizo presente Para cargar allá en la cruz nuestros pecados Solo quedaba el terrible día del juicio Para nosotros el castigo era inminente Pero el gran Dios quien por nosotros se hizo carne Vino a pagar nuestros pecados con su muerte Todos le vieron en la cruz desfigurado Cubierto en sangre y con su piel despedazada Aquel cordero que a la muerte fue llevado Fue el sacrificio que hizo Dios por nuestras almas ¿Por qué razón se le dio muerte a este inocente? En quien no hallaron ni una falta ni un pecado ¿Qué fue lo que hizo que Jesús, el Rey de Reyes Fuera en el mundo escarnecido y humillado? ¿Qué hizo Jesús para morir tan brutalmente? Allá en la cruz y con espinas coronado Es que en Jesús el Dios de amor se hizo presente Para llevar allá en la cruz nuestros pecados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!